¡Jorge! ¡Pero despacito, eh! A ver, poneros, poneros, abrir un poquitín el marco, eh, para atrás, eh, todos, eh, seguidme para mí, para que no os piséis unos a otros, ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, a la altura de la bolsa esa, y ya ganáis ahí. ¡Pero despacito! ¡Pero despacito!